Aleluya, Cristo resucitó. Yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 10 de mayo. Hoy celebramos a San Juan de Ávila. Pero nosotros de un modo especial recordamos a nuestras mamás vivas y difuntas. Nuestro saludo cariñoso y felicitación a todas ellas. Nuestra oración por nuestras mamacitas difuntas. Evangelio de San Juan capítulo 10 versículos 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió, Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. La pregunta que hacen los judíos a Jesús parece que los lleva hasta el extremo del cinismo. No quieren creer en Jesús y buscan pretextos para acusarlo en lugar de buscar la verdad para creer en Él. La respuesta de Jesús remite a sus obras. Todo lo que ha hecho y dicho delante de ellos y de todo el pueblo. ¿Cuáles son sus obras? No es solamente dar de comer, sino hacer comer a las personas con dignidad. No es solamente defender a una mujer de los acusadores, sino hacerla que se levante y reintegre. No es solamente devolver la vista a un ciego, sino enseñarle el camino de la luz. Son muchas las obras de Jesús y todas van encaminadas a dar plenitud de vida y dignidad a las personas. Hoy debería ser igual el testimonio que diéramos sus discípulos. No solamente en palabras, en ayudas externas. No gestos lastimeros por los más débiles, sino una verdadera transformación de nuestro mundo y de nuestras estructuras. La razón y la finalidad de las obras de Jesús las expresa en este mismo texto. Porque el Padre y yo somos uno solo. Esa es la última razón de todo el actuar de Jesús y debería ser la razón de actuar de nosotros los cristianos. Porque tenemos un solo Padre, porque nos unimos a Jesús, nuestro hermano, porque estamos guiados por un mismo espíritu. Las otras razones, humanitarias o sociales, son muy válidas también. Y nosotros nos unimos a todos aquellos que luchan porque todos los hombres vivan como hermanos. Pero nuestra verdadera fortaleza está en el amor que Dios, nuestro Padre, nos tiene. Y esta es la razón que mantiene, que da vida a nuestro hogar. Buscamos la vida eterna, que de ningún modo significa que nos olvidamos del presente. Sino que es entrar desde ahora en el misterio de amor del Padre, que nos transforma, que nos une a Jesús. Las obras de Jesús nunca fueron alienantes, ni se desentienden del dolor presente en el pobre. Al contrario, anuncia y hace presente aquí y ahora el reino de Dios. Que el Señor bendiga de un modo muy especial a todas las mamás en este día, las acompaña y fortalezca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.